Bien, pues vamos al siguiente apartado, que en este caso es el de color, y aquí nos encontramos dos deslizadores, bueno serían tres, el de saturación, intensidad y eliminar el dominante de color. Vamos con saturación, que bueno este tampoco es que os vaya a explicar más mucho, porque supongo que los que utilizáis el procesador de fotografía lo conoceréis bastante, que lo que hace es darle más saturación a la fotografía. Ahí lo tenéis, vamos a ponerlo a cero. El de intensidad podría parecer que hace lo mismo que el de saturación, pero la diferencia entre intensidad y saturación es que saturación afecta a todos los colores de la imagen y intensidad afecta solo a los colores que no están saturados. En este caso, pues si ve algún color que está demasiado saturado, pues en intensidad no lo afecta. Y después tendríamos la dominante de color para eliminar. Si tuviésemos aquí una dominante de color, pues daríamos aquí a este deslizador y la eliminaríamos. Bien, después tenemos los ajustes avanzados, que esto sería más o menos como el HSL de Lightroom. Aquí tendríamos los colores y aquí tendríamos el tono, la saturación y la luminancia. Vamos a trabajar por ejemplo con los verdes. Y aquí le podemos dar un tono más verde o un tono más azulado. ¿Vale? Como podéis ver la diferencia. Aquí daríamos menos saturación o más saturación. ¿Vale? Y aquí le daríamos menos luminancia más o menos luminancia. Y esto lo podríamos hacer con todos los colores. La saturación, más menos saturación. Igual que en el anterior, pues más o menos luminancia. Bien, pues ya tendríamos también el ajuste de color. Aquí tenemos conversión a blanco y negro. Como podéis ver, la fotografía sigue en color. Y aquí lo que hace el programa es bajarle la saturación a todos los colores. Vamos a darle a convertir en blanco y negro. ¿Vale? Está procesando y ahí tenemos la imagen. A partir de aquí, pues podríamos jugar con la luminancia. Pero este filtro, a mí no me gusta utilizarlo, porque prefiero hacer el blanco y negro con otros programas. Como podéis ver aquí, sí que puedo jugar con los telizadores de luminancia, pero sólo me permite eso. Si me voy a saturación y por ejemplo, subo los verdes, ahí veis, me sube los colores de la imagen, dándole saturación a los colores. Por eso digo que a mí es un filtro que no me suele gustar, porque lo que hace, como digo, es el de saturar los colores. Bien, pues vamos a entrar al mejorador de detalles, que este es otro otro tirador que no suelo utilizar. ¿Vale? Aquí tengo ya unos valores por defecto, pero vamos a resetearlo con este botón. Y yo aquí lo que suelo hacer es darle pequeños valores. ¿Vale? Un 10, 12, para los detalles pequeños, un 7, 8, para los medianos y menos de un 5, ¿vale? Para los grandes. Y después, pues se puede tocar un poco la nitidez. Se podría poner la imagen al cien por cien por cien. ¿Vale? Esperamos que haga el procesado. Y podríamos subirle un poco el mejorador de nitidez. Pero ya digo que no suelo utilizar muchos estos tiradores porque utilizo más el de estructura. Bien, pues vamos ya con los últimos ajustes de esenciales. Y empezamos con la eliminación del ruido. Esta fotografía está tomada con un ISO 100. Como podéis ver aquí. Y la verdad es que no tiene mucho ruido. ¿Vale? Pero bueno. Miraremos aquí esta zona al cien por cien. Y miraremos de trabajarla. Aquí tenemos dos tiradores. Que son los de luminosidad de Noir. Y reducir el ruido del color. Yo lo que suelo hacer es subir primero a tope la luminosidad. ¿Vale? Veréis que me queda la imagen muy plana. Pierde todo el detalle. Y entonces una vez acabado. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Ya he perdido todo el detalle de la piedra. Como podéis ver. Y a partir de aquí lo voy bajando hasta un valor que me acabe de convencer. Normalmente se comporta bien en 40-50. Suele quedar bien. Así que vamos a bajarlo más o menos a esos valores. Vamos a dejarlo en 45. Y esperamos que procese. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el antes. Y después. ¿Vale? Antes. Y después. Como podéis ver no es mucho. Pero. Pero algo le hace. Como digo. Esta imagen no tiene mucho ruido. Así que tampoco yo no la utilizaría. Después aquí tenemos también para reducir el ruido del color. Lo ponemos al cien por cien. Esperamos que termine de procesar. Y el ruido de color es cuando salen muchos colores. Diferentes en la imagen. ¿Vale? Son unos píxeles de colores. ¿Vale? Vamos a ver el antes y después. Así estaba antes. Y después. Y este. Pues también lo suelo. Dejar un poco bajo. Ahí a 25. Creo que le puede venir bien. Después tenemos los ajustes avanzados. Y aquí tenemos el potenciador. Normalmente viene a cero. Me parece. Vamos a. No. Viene en 25. ¿Vale? Que ya le da un poco de potenciador. Esto de aquí. Vamos a dejarlo como lo teníamos. ¿Vale? Y si queréis potenciarlo un poco más. Pues lo subís. Ahí lo tenemos. Pero yo el potenciador no lo suelo utilizar. La siguiente opción que tenemos es el mejorador de paisajes. ¿Vale? Que tenemos también tres opciones. La primera es despejar. Que lo que hace es oscurecernos un poco la imagen. Y crearnos un poco de viñeteo. Si la subimos mucho. Nos da unos tonos azules. Magentas aquí en el agua. Que no me gustan nada. Como podéis ver. Ya van saliendo tonos azules. Y si lo subimos a tope. ¿Veis? El efecto que hace en el agua. Oscurece la imagen. ¿Veis? Hace como una especie de viñeceado. Y oscurece toda la imagen. Pero hay que utilizarlo. Con unos valores que no sean muy altos. Ahí en 20. Yo creo que le puede ir bien. Vamos a ver el antes. Después. Antes. Y el siguiente sería la hora dorada. Que lo que hace es subir. La temperatura de color. Si lo subo. Como podéis ver. Deja la imagen con un tono más anaranjado. Un tono de atardecer. De hora dorada. En este caso. Tampoco lo voy a subir. Porque esta imagen. Al no ser una puesta de sol. Pues no me interesa subirlo. Y esto de aquí sería. El mejorador de follaje. Aquí. Realza los colores verdes. Como podéis ver. Pero pasa lo mismo que con los otros deslizadores. En cuanto le damos mucho. Sube la saturación de esos colores. Así que hay que darle con mucho cuidado. Para no pasarnos. Bien. Después tendríamos los ajustes avanzados. Que con ellos. Pues cambiaríamos el tono. De el mejorador de follaje. Vale. Moviendo este desplazador. Pues cambiaríamos los tonos. Yo esto no lo suelo tocar. Y vamos ya. Con el último. Que sería el viñeteo. Bien. Aquí tenemos. Vamos a bshtar también los valores. Aquí tenemos. En cantidad. Para oscurecerlo. Si lo llevamos a la izquierda. O a la derecha. Blanco. Para darle un viñeteo. Claro. Ahí está. Vamos a dejarlo un poco oscuro. Vamos a ver el antes. Y después. Vale. Y aquí tendríamos el tamaño. Si lo reducimos. Como podéis ver. El viñeteo. Ocupa más pantalla. Vale. Y. Si le damos hacia la derecha. Ocupa menos pantalla. Vale. Es más ligero. Vamos a dejarlo. Así. Más o menos. Y ya nos iríamos a ajustes avanzados. Aquí tendríamos. Vamos a hacerlo exagerado. Para que lo veáis. Vale. Y esto a tope. Si vamos a redondez. Pues aquí. Lo hacemos. O cuadrado. O más redondo. Como podéis ver. De aquí. De aquí. Podemos hacer el tipo de viñeteo que queramos. Si queremos enmarcar una imagen. Pues lo mismo. Así. Visualizándolo un poco. Podría quedar bien. Aquí tenemos el tipo de recorte. Previo y posterior. Que esto si queréis. Que os diga la verdad. Tampoco sé. Para que sirve. Lo dejamos ahí. Posterior. Vale. Y con esto. Suavizaríamos. Como podéis ver. Sería como una especie de. Degradado. En la que suavizar al 100%. Quedaría. Más degradado el. El viñeteo. Y si lo ponemos a menos 100. Nos queda un efecto así. Muy redondo. Y ya por último. Tendríamos. La luz interna. Vale. Que esto es. Lo que hace es. Aclarar. Lo que está. Dentro del viñeteo. Vamos a probarlo. Vamos a exagerarlo. Como podéis ver. Todo lo que hay dentro del viñeteo. Se ilumina. Bien. Otra cosa que me había dejado. Es que si damos aquí a elegir tema. Vamos a. Forzar otra vez todo esto. Para que lo veáis. Claro. Si yo le doy aquí a elegir tema. Pongo el centro del viñeteo. En la parte de la imagen que yo quiera. Vamos a probarlo. Le doy a elegir tema. Y digo. Que el centro del viñeteo. Me lo ponga aquí. Vale. Y como podéis ver. Ahora el viñeteo. Me lo ha desplazado. Ahí como podéis ver. Es un. Es muy exagerado. Pero. Si queréis. Si vuestro protagonista de la imagen. No está en el centro. De esta manera. Podéis hacer que resalte más. Quitándolo del centro. No tiene que ser. El viñeteo. Directamente. En todos los. Bordes. Bien. Y dicho esto. Ya hemos acabado con. Con los esenciales. Y. En el siguiente vídeo. Empezaríamos ya. Con el creativo. Espero que os vaya gustando el curso. Y nos vemos. En el siguiente. Un saludo a todos. Un saludo a todas. Un saludo a todos.